Para nosotros nos pone muy contentos, estamos muy conformes que podamos avanzar en este relevamiento. Para nosotros tener a disposición algunos cascos es fundamental porque tenemos pedido de algunas empresas. Hay algunos rubros que nosotros creemos que tienen mucha factibilidad y que puedan instalarse en nuestro parque, que son fundamentalmente los vinculados con la pesca. Hoy están llevando muchos empresarios toda la pesca de acá a Mar del Plata y les quedaría mucho más cerca y mucho más a mano hacerlo y procesarlo en el parque industrial nuestro. Eso por un lado y bueno, para nosotros también es fundamental, somos una de las ciudades con mayor desocupación y uno de los ejes fundamentales para nosotros para ir un poco terminando con ese, la gran volumen de gente sin trabajo es reactivar nuestro parque industrial. Y bueno, poder hacerlo conjuntamente con provincias, hacer el relevamiento, que nosotros ya tenemos hecho un relevamiento, pero es parcial porque tiene que ver mucho más con la actividad del parque, cuántos trabajadores tenemos por empresa, qué dificultades tienen, pero es absolutamente complementario con el relevamiento que va a hacer provincia y poder hacerlo en conjunto y empezar a trabajar en conjunto me parece que es un avance más que importante y que fundamentalmente de a poco va a empezar a traer algunas soluciones que creo que es el ánimo tanto de provincia como de nuestro de poder reactivar nuestro parque industrial y darle trabajo a la gente. También nosotros tenemos un relevamiento y me parece que es complementario a esto, hay muchas empresas que están funcionando pero tienen una enorme cantidad de metros en desuso, entonces también esto puede ser complementario con algunas actividades y con algunas empresas, nosotros estamos hablando con esos empresarios, tienen 10.000, 15.000 metros ociosos, que tranquilamente puede ser factible de poder articular con algunas empresas que tienen factibilidad de venir a nuestra zona.